Y a mí me llegaron, me avisaron hasta como a las dos y media o tres de la mañana. He pasado meses y meses que a la misma hora me despertaba, sin poder volverme a dormir. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Pensando en que si él no se hubiera herido de aquí, de la casa de sabor. Dedico este premio a mi madre, a las y los mártires, por la defensa de los bienes de la naturaleza. Ella estuviera viva. Quiero decirle que yo nunca esperaba que mi hija fuera asesinada en esa forma tan espantosa. Los asesinos se equivocaron, no la mataron. Ella continúa viviendo en miles y millones de mujeres, hombres, jóvenes en todo el mundo. ¡Amar será vencido! Exigimos justicia, exigimos que los responsables sean castigados y sobre todo que se termine con la práctica de asesinar a quienes pensamos diferente. Porque Berta vive, el contino sigue. Berta Cáceres es un símbolo. Esclareciendo el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, se pueden esclarecer los demás de cientos y cientos de casos que han sido asesinados por defender la tierra, por defender la vida, por buscar un desarrollo de la población hondureña y del pueblo indígena. Berta Cáceres. Hoy es un día bien importante porque estamos interponiendo un recurso de impugnación contra la concesión al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, la empresa de esa que nosotros hemos responsabilizado en la muerte de mi mami y de otros compañeros del COPIN. En primer lugar, yo quiero decir que para mí Berta Cáceres fue aparte de una compañera de lucha, mi hermana. Nuestros pueblos están ubicados en los últimos reductos de los bienes comunes de la naturaleza que aún existen en el planeta. Nuestra lucha es para garantizar que podamos seguir coexistiendo en un país y en un territorio donde nos pretenden desaparecer definitivamente de la tierra. Mi esperanza es que un día nos demos cuenta que ese es un autosuicidio colectivo que estamos haciendo y que tenemos que pararlo. Como decía Berta, que despertemos. A un año del asesinato, el proyecto hidroeléctrico Aguasarca prácticamente sigue intacto. Entonces, las intenciones también de esta jornada eran, si el Estado no hace nada, bueno, entonces nosotros vamos a hacer algo. En otras palabras, su papá. Entonces, ¿van a dejar entrar o no? Les debería de dar vergüenza más bien a estas personas, ¿verdad? De no dejar entrar. No nos están queriendo dejar entrar porque parece que tienen como miedo de la comisión que se ha conformado. Esperamos que en algún momento nos dejen entrar porque es un derecho de la población hondureña acceder a la Corte Suprema. El proceso de exigir justicia en todos los sentidos que nosotros consideramos es un proceso sanador. Que no solo es doloroso enfrentar un asesinato violento, un asesinato de odio, sino que también es más doloroso aún enfrentar todo el sistema de impunidad que nos hace sentir que a veces fue en vano. La lucha de Berta Cáceres la estorbaba no solo a Aguasarca, sino a todos los proyectos extractivos que se están instalando en el resto de comunidades de Honduras. Música Música Todo esto aquí donde estamos es San José. Todo esto que se ve aquí, San José. Entonces, esta es una concesión a 30 años a una represa. de repente ya nos dimos cuenta de que ya estaban construyendo y no hemos podido parar eso, ya hicimos denuncias a nivel de... entonces es ahí donde nosotros a veces nos sentimos impotentes que, bueno, cómo vamos a quedar, porque hidroeléctrica aquí, hidroeléctrica allá y San José vamos a quedar, quizás se nos secó. Este río... y aquí era un bosque. Los compañeros decían que el río se había secado, pero yo no me imaginaba ver así. De acuerdo a los convenios, tenía que dejar un tanto por ciento de agua para que los seres vivos que habían ahí, pues, se siguieran existiendo, pero me imaginé que puede vivir ahí en esas piedras secas ahora. Tenemos cuatro días que no ha venido el agua. Esta agua la agarraron al par de aquel cerro que se mira allá, taparon allá y se vino el agua aquí, pasa allá abajo, pero no se sirve nada de esa agua. Todas las casas no tienen agua, están secos. Todos agarramos nada quebraron. Doña Elisa, mi esposa, ahí está el enfermo. Tiene siete años de estar caída ahí. Yo pienso en mi futura generación. Yo viví eso de tan bonito de ir al río, meter la mano en un hoyo debajo de una piedra y hallar el montón de pescados allí, allí debajo. Y ahora, quizá mis nietos, mis bisnietos no van a tener ese privilegio que yo tuve. Entonces, por eso luchamos. Para concesionarse nuestro territorio, para cualquier proyecto, se nos tendría que consultar de acuerdo al convenio. Detallado, sí está el reconocimiento al derecho de los indígenas a sus tierras y que debe haber una consulta cuando se va a hacer un proyecto X. Pero no tenemos el procedimiento, necesitamos un procedimiento. Si usted no tiene un procedimiento, no sabemos exactamente si han habido errores o no han habido, hasta que lo tengamos aprobado. La Isa Aurora López solamente hizo el daño, está agarrando el dinero por la venta de la energía y de allí le importa poco lo que la gente esté sufriendo. En algún momento se jugó con la dignidad de estas personas. Somos una misión absolutamente independiente del gobierno. Los fondos con los cuales operamos son fondos provenientes de la comunidad internacional. Ninguna dependencia con ninguna agencia del Estado de Honduras. Enfáticamente. Creo que la corrupción como una enfermedad que ha venido a quedarse en las Américas, en el caso que usted comenta, la señora Gladys Aurora López, y consideramos que se trata de un tema muy interesante. Desde la perspectiva de investigación, no le puedo decir más porque, digamos, nuestro trabajo en esta área es reservado, pero desde el inicio que llegó a la misión considero que todo el sistema vinculado a concesiones son sensibles a la corrupción, motivo por el cual la misión está, digamos, actuando en esta materia. No se trata de debilitar el sistema de inversiones. Se trata más bien de hacerlo más fuerte a efectos de que venga inversión, que viene con estándares ambientales limpios, con cumplimiento y respeto a las comunidades, con el pago de impuestos, con la serie de estándares que normalmente en los países tiene que darse. El daño a la corrupción en un país como Honduras, con los altísimos niveles de pobreza que tiene, 60%, realmente es criminal. La Cámara de 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 la Cámara. Compañero, Felipe. ¿De vuestra casa? ¡Ah, mujer! Nosotros no estamos de acuerdo a que se haga esa hidroeléctrica Aquí en Santa Elena Estuvieron un tiempo Allí poniendo Una tapada para que no Pasen los carros Ya ellos no pudieron hacer nada La organización de Milpa Le ganó, pero lo hacen un montón De acusos, les han hecho a los dirigentes Y mi esposo También como él trabaja con la organización De Milpa, él es el coordinador Una manera de sacarlos de circulación En Honduras es que los matan O los acusan De terrorismo, que aquí hay una ley Antiterrorista O le hacen un cateo y le meten armas y drogas Y ya los meten presos Y ya los han acusado de guerrilleros Usurpadores, agitadores ¿Quién no los han acusado? Entonces Terriblemente hemos sido Perseguidos, criminalizados Por las redes sociales No solo por el Estado Sino la Iglesia Así nos ha visto muy mal Yo no puedo ir a la parroca Porque no me recibo No solo por el Estado Pues sí, Felipe anda con los derechos humanos Él le han prohibido que no se confíe con los hijos y con la familia Cuando tienen los hijos grandes Ya uno piensa que los hijos les va a pasar a saber qué allá Por un tiempo Los amenazaron que los iban a venir a sacar de noche para matarlos Así es una luz Y esa vez andaban cinco Y le abrieron el falso Y con Felipe no salió a fuerza Y yo ese temor sí tengo que los pueden sacar así como al final abiertos los cielos Y todo eso tienes que dejar bien Cuñadas las ventanas, las puertas, todo O si Como es que tengo un problema de salud Yo no puedo caminar las manos también Se le mete en la mente a uno Como más Se enferma más uno No resiste uno ya tanto Bertita desde el principio Desde muy joven Que ella se involucró en la lucha social Y siempre ella supo que su trabajo era de alto riesgo La última vez que yo la vi Me dijo Agustina hoy sí estoy preocupada El nivel de amenaza se ha incrementado Como no tenés idea Y yo le dije Bertita Vámonos Deja eso Mira que no vale la pena Que vayas a perder la vida Y pensar en tus hijos Pensar en mamá Pensar en nosotros Pero ella era una mujer De convicciones enormes Y me dijo yo no puedo Dejar al pueblo Lenca Ahora En este momento En esta lucha No puedo dejarlo Así como asesinaron a Bertita Han asesinado a muchísimas mujeres No recuerdo el número de los últimos Pero me parece que llega como a 120 Desde luego que es un riesgo Pero si no se hace este sacrificio Entonces será imposible poder lograr Que se detenga la destrucción del país Porque en ti ve en ti Es el fruto de tus dientes Santa María Madre de Dios Soy una persona que enfrento realmente una política también del Estado Para poder desaparecernos Para poder desaparecernos Porque la idea para ellos es que somos un peligro Y ahora estamos catalogados como terroristas Por defender la tierra Y por defender los bienes comunes de la naturaleza Es una campaña muy peligrosa Porque prácticamente me ponen la mira Directamente para que me puedan hacer cualquier cosa En cualquier lugar No hay garantía de protección del Estado A pesar de que tengo medidas cautelares otorgadas Están asesinando a los líderes y a las defensoras Aún con medidas cautelares Yo he sido criminalizada, judicializada Detenida, golpeada por la policía También he sido secuestrada por los sicarios Puedo decir que también hay miedo Pero el miedo no nos debe paralizar para no seguir luchando Los problemas se presentan tal vez en ambas vías La persona a la que queremos proteger Nos dice No quiero escolta Porque desconfían en la policía Tal vez puede ser Que no desconfíen Que no desconfíen de nuestras autoridades Porque es comprensible que pueda presentarse esta situación De por alguna razón Pero el beneficiario debería aceptar todo esto Que nosotros le estamos ofreciendo Para garantizar su vida Esa es mi opinión Tenemos seguridad que nos grita el gobierno Pero pronto que podamos tener una seguridad propia Fundamentalmente porque se está realizando una limpieza en la policía Muy grande La fuerza policial en Honduras es de 16.000 policías Y se ha depurado a 2.500 policías Y esos son los mismos policías que dan resguardo a la misión Si existe algún riesgo a la vida o integridad de la gente que participe en la misión Yo le diría que sí Pero si algunos sectores del país quieren que nos vayamos Seguramente son aquellos sectores que están incómodos por lo que estamos haciendo Tienen presos a ocho asalariados posiblemente Que recibieron algún poco de dinero Pero son locatilleros Pero faltan Donde yo responsabilizo A cada momento y donde quiera que sea Al mismo Estado Por eso al Estado no le interesa o no le conviene Dar captura a los verdaderos responsables Como decía un compañero ahí La compañera, su cuerpo ahí está Que no se criminalice A los defensores de derechos humanos Indígenas, ambientalistas, entre otros Yo pienso que nuestros cuerpos de investigación están haciendo lo posible Pero una investigación de un asesinato puede tomar mucho tiempo Es un proceso Tienes que tener un poco de paciencia creo yo en este caso Vuelvo a repetir que mientras no se capturen a los que mandaron A los que pagaron No es para nosotros, no es justicia Creo que hubiera sido bueno para el país Un acompañamiento internacional Y esa fue la propuesta que presentó el gobierno Y que desafortunadamente no fue aceptada Creo que todo el mundo No solamente Honduras Sino que todo el mundo Espera saber Quien mató A Berta Casas Mientras exista la impunidad Mientras no se ataquen las causas estructurales Que generaron su asesinato Va a continuar esa amenaza latente Para muchas otras personas como ha sido Como decimos en nuestro pueblo Para muestra un botón Ahí tenemos a la compañera Berta Una mujer conocida internacionalmente Y todavía no se ha esclarecido A un año su crimen ¿Qué digamos de nosotros Que somos de la comunidad Que apenas nos conocen? En el municipio de Santa Elena Han habido nueve compañeros asesinados Me conmueve Porque he perdido Parientes muy cercanos Un tío Un primo Mueren campesinos Mueren indígenas Mujeres, niños, niñas Policías, militares O sea, aquí muere todo el mundo Con armas Pero ¿Quién nos mata? Aquí todos aquí en la comunidad Aquí han asesinado a cuatro compañeros Un muchacho fue Él se desapareció Y fue a aparecer desmembrado En el río Chinac Como mandando mensajes Si siguen con ustedes Con esa sustantera Así lo vamos a hacer Y hay fiscales Que nos han platicado Que a ellos les dan miedo Porque si ellos Actúan Con un grandote O los matan O los revientan O los sacan Hemos ido A la Fiscalía Anticorrupción Hace mucho tiempo A poner una denuncia Eso está Parado Si los fiscales Tienen miedo ¿Cómo está esta impunidad Acá con nosotros? Vemos que Hemos tenido muchos problemas Ahorita Con grandes intereses Hasta muertos tenemos Y tenemos que Tratar de evitar Que esto Se siga presentando En el país No conviene No conviene Al país Al Estado A nadie A nadie le conviene A veces nos preguntan A nosotros ¿Qué va a pasar en Honduras? Con estos niveles De corrupción E impunidad Que la gente Salió a gritarlos A las calles Interesante Yo vengo de Perú En mi país Nunca Un general De la Fuerza Armada O un ministro O un diputado Había pisado Una prisión El resultado De investigaciones Fue que un presidente Todo su entorno Terminó finalmente Criminalizado Por enormes delitos De corrupción Que se cometieron Aquí se ha dado Ya un momento En donde La gente ha dicho Basta Creyeron ellos Que como Berta Era la que movía A nivel nacional El movimiento indígena Creyeron que matándola A ella Nos íbamos a quedar De brazos cruzados Que no íbamos a hacer nada Pero hemos arreciado En conocimientos A cada uno De nuestros compañeros Y compañeras Entonces Nosotros hemos arreciado La lucha No tenemos miedo De todas maneras Siempre nos vamos a morir Pero Por una lucha justa Creo que en este país Es impensable Vivir sin miedo Siempre lo digo Que no es el sentimiento Que prima En nosotras El sentimiento Que prima Es el de la indignación Y atacar Las causas Que nos producen El miedo Así que eso Digamos Sería más bien Lo que nos rodea Y que lo que nos mueve Yo ya pasé Por ser Diputada Por ser Alcaldesa Por ser Gobernadora Por ser una mujer Que Atendió Más de Cinco mil partos Entonces Yo quiero Que estas niñas Retomen esta lucha Que yo he tenido Durante toda mi vida Claro Estos días Me traen Recuerdos terribles Del asesinato De mi hija He llorado mucho Como no tiene ninguna idea Pero Sé que ya no debo hacerlo Porque Me voy a morir Solo de llorar Y si no Que debo de seguir De pie Batallando Y encaminando A mi familia Para seguir adelante Hasta lograr Que haya justicia En este país Que debo de seguir Que debo de seguir Gracias por ver el video.